Luego de dos años en desarrollo, por fin está aquí el increíble mod Mario Madness, con mucho pero en serio, mucho nuevo contenido del cual hablar. Y prepárense, ya que esta será la primera en muchas partes, porque este mod lo merece, así que te recomiendo suscribirte para que aún te pierdas las otras partes. Ahora sí, sin más relleno, comencemos con esta locura. Boyfriend y girlfriend estaban muy tranquilos en su casa, pero de repente, algo toca su puerta. Amongus. Un Amongus amarillo les da un paquete. Estos muy emocionados lo abren, pero se dan con la sorpresa que era un cartucho con sangre. Y como buen protagonista de creepypastas, no le dieron mucha importancia. Rápidamente Boyfriend probó el juego en su NES. Todo iba bien en el nivel 1-1 del primer Super Mario, pero al morir, Mario gritaba de dolor. Y una mano salió de la pantalla, llamándose a Boyfriend y Girlfriend adentro del juego. Al despertar, Boyfriend se pone a ver todo el lugar en el que han caído, pero se encuentra con Mario, o eso es lo que parece ser. Boyfriend se da con la sorpresa que es el mismísimo Mario.exe, M o Horror Mario, como quieran llamarle. Yo llamaré M, ya que ese es su nombre, confirmado por Marco Antonio, director del mod. Bueno, sigamos. Este plan es divertirse con ellos, torturándolos antes de acabar con ellos. Girlfriend trata de usar sus poderes para proteger a Boyfriend, pero resulta inútil, ya que... Por otro lado, M ya sabe todo sobre Boyfriend, y a lo que se ha enfrentado en el pasado, por lo que está preparado. M le ofrece un trato a Boyfriend, si lo vence en 3 canciones, lo dejará ir, pero si no lo logra, será acabado brutalmente. Boyfriend acepta, inicia la primera canción, al inicio todo muy tranquilo, y no resulta difícil para nuestro héroe. Pero M se da cuenta de esto, así que se vuelve más fuerte, y trata de hacer que Boyfriend caiga con sus champiñones venenosos. Pero al final Boyfriend resulta vencedor. ¡Alto ahí, pana! Vine a recordarles que ya pueden elegir a sus ganadores de cada categoría de Funking Awards 2, una premisión de mods de la comunidad de FNF. Y personas que trabajan en estos, hay youtubers invitados y tenemos 30 categorías y 10 nominados en cada una. Algunas de las categorías son, Mejor Direct, Mejor Charter, Mejor Compositor, Mejor Mod One Shot, Mejor Actualización, entre muchos otros más, hasta llegar al tal ansiado Motti, Mod of the Year. Te dejaré el formulario en la descripción para que vayas a votar, y también te dejaré el Twitter del evento para que sepa las últimas noticias y el estado del proyecto. Recuerda elegir responsablemente a los ganadores, ahora sí, sigamos con la historia. Esta canción no fue nada para M, por lo que sube más de nivel de dificultad, lanzando a los novios a unas plataformas, así iniciando la segunda canción. A este punto, Garfun está muy asustada por lo que pasa, y Boyfriend se arma de huevos para luchar. Mario estaba muy confiado de que iba a ser el vencedor, hasta un par a Bones se pone a tocar la trompeta, pero de repente Yoshi.exe aplasta el bloque Poe, haciendo que M caiga y Horror Fish se une a la canción. Así estos luchan juntos contra Boyfriend, aún con esto Boyfriend no cae, pero M no se dejaría vencer fácilmente, acaba con Horror Fish y Yoshi.exe y surge de la lada. Con una rival apariencia, luego de finalizar la canción, Boyfriend aprovecha que M está débil y escapa del lugar junto a Girlfriend, pero se lanza al Warp Star. A pesar de eso, M no está triste por su derrota, él sabe que ahí encontrarán a muchos de sus amigos malvados, y pronto se volverán a ver. Así fue como Boyfriend y Girlfriend llegan a un overworld. En el primer mundo, llamado Isla de la Irregularidad, se encontrarán con versiones extrañas del personaje de Mario, como Chris Pratt. Aquí Boyfriend y Girlfriend están reaccionando en el directo en el que representarán a los actores de voz de la película de Super Mario. En el siguiente nivel, Boyfriend y Girlfriend estarán vestidos como los pica piedra, ya que al que se encontrarán es Grandad, personaje de los juegos bootleg de Mario, y un personaje icónico de Internet. Además, se ven muchas caras conocidas, y para terminar con este mundo, Boyfriend y Girlfriend se transforman en versiones bootleg de Pikachu y Eevee, de Pikachu y Eevee, respectivamente. Espera un momento, eso significa que... Oh no, hermano. Y el oponente a vencer será Samari, otro personaje icónico de los juegos bootleg, y el escenario en el que cantan es Starlight Zone. Bueno, hasta aquí llegaría la historia, pero prepárense, ya que se vienen las curiosidades y referencias de este mundo, y la semana principal, así que comencemos. En el menú encontramos nuestro primer easter egg musical, y es que la canción que escuchamos al entrar a Opciones... Esa es la misma que la de GuardaBot de Mario Paint. El cual no se puede escuchar en juegos actuales de Mario, ya que también está en el GuardaBot de Super Mario Maker 2. Hay muchos cambios con respecto a la versión 1 del mod. El menú ha cambiado, la flauta de la B1 está ausente durante todo el mod, por el cambio de Overworld. Y la primera cinemática también cambió, antes era un suso rojo y que le daba el paquete a Boyfriend, ahora es un suso amarillo. Bueno, toda la animación fue hecha de nuevo, al igual que todas las canciones de la B1. Emei sabrá que se enfrentaba a Boyfriend en el pasado, mencionando otras criaturas parecidas a él. Estos son Monsters del Friday Night Funkin' original, If Not The If The Zulabai, Mickey The Winsay Infidelity y Springtrap de Funkin' at Freddy's Night 2. Mota en el cámara contorio, director de Mario Madness, participó haciendo el diseño y sprites de Springtrap. Parece que Daddy está en contacto con Emei, un caso similar al de Senpaii del juego original, pues Emei le dice a Girlfriend que ella tiene que pagar por lo que le hizo su padre hace muchos años. Esto tiene una explicación ya que se mostró la historia en el trailer de Funkcast. El escenario en el que luchan Emei Boyfriend y la canción Starman Slugster. Es el nivel 1-3 del primer Super Mario. La Horror Fish de Starman Slugster porviene de este arte, el cual fue creado por la misma que hizo el arte icónico de Mario.exe, Shadow Shanna. De seguro habrás visto a estos en muchos miniatures de videos de youtubers, hasta la misma creadora lo sabe. Y si te triste, de que no le den sus créditos por su trabajo. Así que dejaré su link de Temian Art en la descripción para que la apoyen. Además, Shadow Shanna sabrá la existencia del mod y lo ha aceptado. El Yoshi.exe de Starman Slugster porviene del juego Yoshi.exe, creado por Skashi y lanzado para PC el 26 de abril de 2014. El juego trata de que Baby Mario mata a Yoshi, haciendo que Yoshi se convierta en un salgo. Una entidad malígena caótica, asociada comúnmente con locura, la munición, la destrucción, el miedo y el fin del mundo como lo conocemos. El juego original había sido subido a King George, pero Nintendo lo vio y hizo lo que sabe hacer, lo eliminó, aunque no sé si lo aplicó la demanda clásica. Pero bueno, si quieres probar el juego, te lo dejaré en la descripción. El Overworld del mod ha sufrido un gran cambio, ya que el de la B1 era uno de Super Mario Bros. 3, pero el de la B2 es una recreación del de Super Mario World, con los mismos efectos de sonido. Sin embargo, ya se había mostrado un teaser de un Overworld completamente diferente al de la versión final. Este estaba basado en el de Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3, de la Game Boy Advance. La canción So Cool, como ya dije antes, está basado en la presentación de los actores de voz de la película Super Mario, y lo que hice en Miyamoto está sacado de Nintendo Direct. Además, Chris Pratt es el protagonista principal de la canción, por el meme del fin de cerca. En el chat de la video reacción de Boyfriend Direct, se puede ver a distintos miembros del equipo. Como TheWapox, Fred Freak y KingFox. Miembros de la comunidad de FNF como Dark Souls y Daikon, creador de FNF Design, Zaster y Shukunar Gurnay. Y youtubers como Fernanfloo, el infame Super Warrior Man, Pepe el Mago, Candle y Vigelion. Grandad proviene del juego Puddlex de 1991 de los Picapierras, de la NES, hasta en una parte de la canción. Todos se ponen 8 bits como en el juego original. Se hace constante referencia al tema principal de los Picapierras. Como Grandad pertenece al grupo de memes clásicos de internet, muchos de los personajes icónicos de internet aparecerán en la canción. Algunos que logro reconocer son la rana de Né o Kermit, Bons y Puddy, un mono que es un virus spyware, Bob Ross y el... Aquí están todas, escucha con atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro personaje famoso de los juegos Puddlex es aquí. Este es Omari, permanente de los juegos Puddlex del mismo nombre. El Quervo es un porting licencia de Sonic 1 para la Nintendo NES. El nombre de la canción es una referencia a los típicos nombres que reciben los juegos Puddlex, los cuales son muy largos. Yoshi entra en la canción Starman Slugster con su icónico pisotón, el cual viene de Yoshi Island de Super Nintendo. Y Peach entra en la canción Volando, habilidad que viene de Super Mario Bros. 2, la versión que llegó a Estados Unidos y luego Europa. Esta habilidad aún se sigue viendo en los juegos actores de Mario. Recientemente se puede ver en Super Mario 3D World y en Super Mario Bros. 2, la película. Toda la canción de Omari se juega en una Game Boy Advance, consola portátil de Nintendo lanzada por primera vez en Japón un 21 de marzo de 2001. Tuvo muchos juegos de Mario a lo largo de su historia. Algunos son el Mario Rivi Superstar Saga, Mario vs Donkey Kong, Mario Party Advance, Mario Kart Super Circuit, entre muchos otros más. La melodía de inicio de la primera cinemática es la de tema principal de Super Mario Bros. 3. Lo que dice Chris Pratt al inicio de So Cool está sacado de un post de Instagram del actor, al igual que lo que dice cuando perdemos. So when I was a kid, I lived in Lake Stevens, Washington, and there's this coin-operated laundromat near my house. And it had Super Mario Bros., the original arcade game. Oh, I loved that game. I never had a quarter, it felt like. I'd either steal them from the wishing well. You know, I'd still, that's wild. I'm going down on me, but as it is right now, it's a me, a Mario. He's so cool. Cuando Boyfriend y Girlfriend caen en el Warp Star. Se puede escuchar el sonido de la flauta de Super Mario Bros. 3, y que originalmente estaba en el primer de Legends of Zelda. Aunque todas las canciones a Mario transcurran en una Game Boy The Dance, el conteo del inicio... ...está sacado de Super Mario Bros. 2, juego del antecesor de la Game Boy The Dance, la Game Boy Color. Y por si te lo preguntabas, estos no son Boyfriend y Girlfriend. Ellos son TwicaFriend y EvilFriend. Eso fue confirmado por su creador GP en su Twitter. En su Twitter, Marco Antonio dijo que originalmente se suponía que el mod se entraría en el creepypasta de Hate U. Pero luego de What, con el principal del mod, sugirió agregar AMX. Y así la lista de personajes creció y creció hasta convertirse en lo que es hoy. El artwork de Freeplay de Isomari es una referencia a la portada de Sonic Adventure. También nace esta pose en su pose hacia abajo. La canción No Rich Blood, aparte está basada en el bootleg de Grandad. También está basada en los streams y videos de Joel Binsaus. De hecho, lo que escuchamos al inicio de la canción, está sacado del video Insane Mario Bootleg Games. Grandad, subió el 6 de noviembre de 2014. Hace 9 años, y hasta ahora tiene más de 3 millones de vistas. Vamos a verlo. Se puede escuchar el tema principal de Super Mario Bros. Super Show, de 1989, en el menú. De seguro muchos lo recordarán de la serie original, pero a más personas lo conocen, ya que apareció en Super Mario Bros. la película. Si se te hace difícil pasarte una canción, puedes llamar a Luigi. Esto es una referencia a Super Mario Bros. 2. Ahí también puedes llamar a Luigi. En el juego original, Luigi te ofrece sus elementos para pasar con más facilidad los niveles. En el mod, Luigi funciona como el bootleg. Y el Luigi que te ayuda es el de Ingenio. También, se puede ver a GuardaBot y Cancel y no a DuDog en inglés, en el menú principal. Los Marios que aparecen en esta parte de Norwich Blood, son los Marios de otros juegos bootlegs del fontanero. Como Mario de Kung Fu Mario y Mario de Super Mario 14. Y bueno, creo que con esto ya lo podemos ir dejando por acá, por esta primera parte. Recuerda que pronto se subirá la parte 2 de este video, en el que seguiremos con la historia. Y deciré las curiosidades y referencias de cada canción. Así que te recomiendo suscribirte, pero no perdértela. Y si quieres ver pronto la parte 2, dale like al video, por eso sabré que estás realmente interesado. Y también dale like y suscríbete si te gustó el video. Un saludo al pana Isaac, el cual me hizo un fanart. Si tú tienes un fanart, te saludaré en un próximo video y no con lo que no jeje, solo etiquetame en Twitter y aparecerás en el video. Así que sin nada más que decir, ¡hasta pronto! ¡Gracias!